Avanza en el Congreso Federal posible reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La Universidad Anáhuac expulsa definitivamente a alumno que golpeó a un guardia de seguridad en Puebla. El peso mexicano cierra noviembre con broche de oro. ¡Casi es viernes! ¡Vamos a la información! En San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales recibieron el dictamen que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque sostienen que falta integrar opiniones técnicas y del Parlamento Abierto, lo cierto es que hay un consenso unánime entre los legisladores de Morena de que a esa iniciativa no se le cambie ni una sola coma. Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? La Universidad Anáhuac informó que se resolvió expulsar definitivamente a Patricio N., alumno que golpeó a un guardia de seguridad en Puebla. ¿Lo recuerda? Ante las acciones graves generadas por el alumno, las cuales van en contra de los principios fundamentales de nuestra institución, se ha determinado la expulsión inmediata y definitiva del alumno, sostuvo la Anáhuac en un comunicado. Y es que en ningún lado y en ningún contexto se deben tolerar actos violentos de clasismo o de discriminación. Bien por la Universidad Anáhuac. Y fíjese usted que hoy el peso mexicano y la bolsa culminaron un mes de importantes ganancias después de conocer la semana pasada que la economía doméstica ha venido creciendo más de lo esperado. La moneda mexicana cerró en 17.37 unidades por dólar, con una ganancia del 0.59% frente al precio de referencia del miércoles pasado. Aún así, sumó en noviembre un rendimiento del 3.7%, su mejor desempeño mensual desde mayo de 2022. ¿Qué tal? Está usted informado. En Vía Rápida, soy Adrián Ortiz Romero. Los invito a dar like y compartir y a seguirnos en exclusiva en los portales Libertad Oaxaca, Viral Noticias y al margen. ¡Hasta la próxima!